Mi nombre es María Karina Aguilar Romero y formo parte del colectivo del comedor para migrantes La Patrona, que se encuentra en Veracruz. Lo que hace es dar alimentos a los migrantes a través de las donaciones que han realizado mucha gente. Me inscribí por primera vez hace dos años con el apoyo de un maestro de la universidad que sigue aquí. Desgraciadamente no se pudo ganar, pero el siguiente año ya tuve la oportunidad de poder ganar este premio que ha servido de mucho tanto para el comedor, para todo el proceso obviamente de, pues no tanto de construcción, sino las pequeñas cositas que se pueden llevar a hacer. Siento que sin pedir nada a cambio tenemos todas estas recompensas. En mi lugar pues yo tengo esta recompensa de estar aquí, de estar estudiando en esta universidad y que ha sido una recompensa muy grata para mí sin pedirlo y sin solicitarlo, porque simplemente llegó ahí al espacio y nos dieron la oportunidad y pues la pudimos obtener. Y así que pues los invito a que participen en estos premios en la Universidad Iberoamericana. Creo que sin pedir nada a cambio te recompensa la vida y la universidad sabe recompensar muchísimo como todo ese apoyo que has dado a la sociedad, como el apoyo que se ha brindado a la gente que lo necesita y que sin duda pues es una forma de agradecerte, de que la universidad te agradece tu participación en el mundo social. Así que los invito a que participen en las siguientes convocatorias al Premio Compromiso Social de la Universidad. ¡Gracias!